A ver, tened en cuenta que cada lata de sopa son 30 ñapos. Eh, ya no hay otro camión. Por eso es que nos llevamos. Pero entonces ya está. Vamos a colocar y ya está. Nos colocamos todos, a tomar por culo. Lo gracioso va a ser vernos luego en el horno. Chiral, 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 chiral. Luna, ¿no los coloques así? ¿Eh? ¿Así cómo? Toc, 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 toc. ¡Uf! ¡Córrele! Compara. ¿Cuántos caben en un trocito y cuántos caben en el otro? Da igual, coloquen, coloquen. Es que no sé cómo se les da la vuelta. Con la R. Con la R. Eh, colocad ya cosas no por nada, sino porque haciendo está llevando a la puerta. Escúchame. Escúchame, es la una de la mañana, venga, vamos. ¿A el azúcar de dónde? Vale, vamos. Eh, en el... Ah. 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 Se nos ha puesto modo... Coloquen, perras, coloquen. No voy a hacer un mañana. No voy a hacer un mañana. No voy a hacer un mañana. Yo pongo la mantequilla. Dios santo, lo necesitamos, necesitamos... Mantequilla. De nuevo, lo ha pasado, Pacio. Sí, que sí, o sea, ahora, ahora el problema está siendo que tardamos mucho en llegar a los sitios. En efecto. Antes el problema era el espacio, ahora vuelve a ser el espacio, pero a la inversa. Exacto. Eh, vale. Ahora necesitamos aquí música de tensiones. Yo te la pongo, eh. Sí, gente, problemita. ¿Cuál? No me dejas colocar. Bueno. Bueno. Vamos bien. Es por la música de tensión ya. Eres consciente de que si el más rápido en buscarla, en colocar, es el que tiene que buscar la música, a lo mejor no ha llegado, es verdad. ¡Millete! Ya hemos pagado el alquiler, es unas 5 de la mañana, tenemos todo el día para poder pagar por mi, o sea. Escúchame, colocar y dejarme una cesta, que yo no puedo colocar nada. ¿Cómo? Que te tiras la cesta, yo te la tiro. No, 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 rollo, colocad algo ahí en la coso y tirad la cesta abajo para que yo pille otra cosa. ¿Qué? Yo estoy flipollas, espérate. En efecto. No, que eso es de nacimiento mío, ya es de nacimiento. Eh... No, no se me pague el puto de esto de botequilla. Hombre, pues no te va a engañar, Estel, si me vas pillando cosas y me las traes aquí. No, vale. Escúchame, que alguien ponga el azúcar y que he dejado una cesta con 6 de azúcar y no la está poniéndolo. Me va a buscar la única neurona que tengo, ¿vale? O sea, me ha pasado. Pasaron cosas. Luna modo, me llamo Luna. No, no, pero te ha pasado del tipo de... Eh, ¿por qué coño si tengo un bote de mantequilla? Me aparecía como que iba a poner una hamburguesa de esas de enlaza. Ah, porque se raya a veces. Me ha estado con una mierda, eh. Menuda manera de rayarse, bro. Por eso te pasa. Bien. Ya no queda nada, eh. Sí, sí. Me pica. ¡Hemos terminado el azúcar este! Pero, ¿te querés parar? Pongo el azúcar ese. Pongo el azúcar este que mi mando no da para poner. Y mi video mucho menos. Eloy. Dime. Eres un genio. No cabían más, de igual. Sí, sí que cabían más. Pero si lo colocaste. Cabían muchos más. Muchísimos más. Pero si los colocas bien, cabrón. Descargo, descargo, descargo. Da igual, da igual. Si tenemos espacio, chicos. Quedan dos de estas todavía sin tocar. Eso es verdad. Claro, bueno. Da igual, da igual. Venga. Pero queda toque. Da toque. El toque me come los cojones. ¿Qué cojones que no tienes? Pues imagínate. ¿Quieres comprobarlo? Claro, bombón. Ven aquí, ven. Que te llevo a la cocina. Yo quiero grabar. Vamos, que reina. A ver que tiene la cámara profesional soy yo. Discúlpame. No, yo la acompañé mientras se graba. Vale, entonces no quedan más cosas para colocar o...? No, ya no. Ahora tenemos demasiado parcial. Quieran bolsas por colocar. Ahora, ¿sabes lo que me encanta? He organizado la tienda de rollo. Ahí enfrente, para colocarnos. Hemos colocado todo en la esquinita. Hola, Eloy. Hola, Lobo. Oye, ¿y dónde hay bolsas? No hay bolsas. ¿Madre ha comprado bolsas? Bueno, no, yo estoy... No, no, no. Sí compraron. Sí compraron. Porque yo las pillé y las tiré en el suelo. Tenemos que abrir, eh. Pero por cojones, además. Sí, sí, vamos. Voto a abrir, voto a abrir. Va. Pero si no hay bolsas. Bueno, a haber estudiado. Vámonos. ¿Pero dónde están las bolsas? Yo juro que las dejé en el suelo. Bueno, pues a ver si le has tirado la basura. Hay bolsas, hay bolsas. Ahora sí hay bolsas. ¿Dónde? Ah. Bueno. Ahora falla, yo dije. Sí, no, no, no. Pero que no hay bolsas en el almacén. Es poñado. Esto ya... Esto ya es lo de menos. Lo de menos, ¿no? ¿Tenéis hasta que se os acabe la bolsa de ahí? No, lo de menos no he dicho eso. Bueno, eso ya es otro tema. Ah, vale. ¿Y el palo de árboles? ¿El último que lo pilló creo que eras tú? No, error uno. El palo de árboles desapareció cuando hicisteis que la tienda creciera. Ah. También. Bueno. Porque lo tenía yo en la mano. Hicisteis la tienda creciera y automáticamente ya no había palo. Por cierto, bonita referencia a Topic Revenge. ¿Qué? No tiene palo. Que a Pablo no le tiene miedo al copyright. Ah, bueno. Ah, pero nunca. ¿Cómo más? ¡Qué bonito es el hecho! Eh, han comprado carne. No solo mantequilla. Estelian. ¿Qué es en mi trabajo, hijo de puta? Este señor lleva, atentos, un trocote de montequilla y dos de carne. Luna, tú dijiste buena referencia a Topic Revenge al que lleva la ropa de Naruto. No. ¿Cómo? Hay uno que lleva la ropa de Naruto con las nubes rojas, ¿sabes? No. Tengo bien... Sé bien cuál es la ropa de Naruto. Es la ropa de Itachi. Fue el primer anime que me vi. Es la ropa de Itachi. Tiene hasta la cosa esa de PC. No, no hablo Taka Taka, ¿vale? Es el... No me acuerdo cómo se llama. Ah, ya, es el uniforme de los Hakazuki. Sí. Me encanta porque también estoy hablando en... ¿Qué es en Japones? No hablo de M4. No, no, no hablo mexicano. Bueno, bueno, vino el hombre galleta helado. El hombre galleta helado. Ay, mi amor. Hay un hombre galleta helado. ¿A qué te pasa? Yo tengo un pedo que me ha traído un mojito desde a mí mismo, mamá. Pero no sé por qué, pero acaban las manos. Que... Señores, tenemos un problema. No pasa... No pasa nada. Nos han crujido. Nos han crujido el tocho. Que no pasa nada. Señores, más os vale comprar como locos. Que no pasa nada. No pasa nada. Nosotros pueden tirar una... Un... 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 Compren, perras. Compren... Que no... No pasa nada. ¿A poco es tanto lo que debemos? No, no hay ni bebé. Mira, qué chicas. No, solo 100 dólares. Eso lo hacemos en... Literalmente en una... En una compra. Por cierto, ¿por qué hay un... El de este de hoy ahora es del McDonald's? Mira. Pues ya no le den una mierda. ¿El de este de Eloy ahora es de queso o qué? ¿Qué? Digo, ¿qué? ¿La casa del Eloy ahora es de queso? No, no, es dorado. Perdona que te diga. Eso es que sí. A lo mejor. Mira, si tú me dices que no te he hecho edad... Yo soy... Yo ahora mismo estoy... Cobrando en caja con un perro desmayado en los brazos, ¿vale? Mi perro ha decidido... Desmayarse en mis brazos y quedarse ahí. Y yo, ah, bueno, vale, perro. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vamos, quita. Chicos, necesito a alguien que atienda mi caja. Que tengo que hacer una cosa. Atiendo, atiendo. Por favor, por favor. Atiendo yo. Tú tranquilo. Es muy simple. Tienes que deslizar y ya. Sí, el problema... A ver qué pasa, porque... Para deslizar necesitas... Como he afamileo. Ya que estoy. Que tengo literalmente el móvil a... Ni un metro. Que deslizar... Que la gente... Que a la gente... Se está poniéndose... Le usen el azúcar, eh. Le usen el azúcar vasto. Es adictivo. Así que... A ver, a ver. La galleta de los horreos... Que compra... Leche. Bueno. Solo leche. Bueno. Claro, porque no puede comprar la guilleta porque estaría comprando la competencia. Pero literalmente está comprando su muerte. Eh, sí. De hecho, sí. ¿Y este qué? ¡Ey, qué culito de perro bonito, coño! ¿Qué? El perro aquí. ¿Qué pasa? ¿Me está entrando en una zona de meter los bocaos? A ver, hijo de puta, por favor. Gracias. ¡Pata de pollo! Por cierto, ya hemos salido del deuda. Hace tiempo. Ya. ¿Para qué ha ido la cuña? Eh, ¿por qué una carne vale 25 paus? ¿Por qué no? Porque... Porque sí. Porque es carne de buena calidad. Todo lo que mandamos aquí es de una muy, 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 muy buena calidad. En verdad, no, pero... Oye, a mí no me gruño, ¿eh? Sin vergüenza. Sí, sí, ahora pongo a hacerme la pelota. Pelota. Después de gruñirme. No, estoy enfadada. Estoy indignada contigo. Me has gruñido. Me has hecho daño en la patata. ¿Sabes lo mejor? Nadie está... Nadie está limpiando. Se está llenando de mierda todo. No, no, no. Si, realmente nadie más se dispone a limpiar. Luego ha sido... Luego ha sido el hablador desde siempre. No, es que, o sea, literalmente tengo los dados quitando a los que están ya chetaos, todos son positivos y esto es prácticamente propaganda gratis. Gente, diría que uno tiene una camiseta que tiene la cara del rubio en frente. Sí, eso le pasa, antes nos ha aparecido una roca. Antes nos ha aparecido la roca con una camiseta de la roca y maui. A veces pasa. Bueno, no puedo comentar nada. No, no, no lo hagas, será mejor. Me quitan el sueldo. ¿Qué sueldo? ¿A ti te pagan? El sueldo. Depende. Joder, si te pagan no eres un privilegio porque nosotros estamos aquí sin... Sin peor dólares. Escúchame, porque hay un tío en pantalones de eso con tela. ¿Qué? Hay un tío en mayas. A ver, generalmente los pantalones son de tela. Ya no, por eso me he quedado, por eso me he quedado. ¿Y qué pasa? Hay un tío en mayas de mujer. ¿Cómo que mayas de...? Son... Son mayas, en todo caso. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Son pantalones soraros. ¿Qué? Medio... ¿Dónde? ¿Pantalones chiquillos? ¿Pantalones cortos? No, no son pantalones normales, ya te lo digo. Es que ahora me está dando curiosidad. Sí, sí, a mí también. ¿Dónde está? No sé, es un emo. Es un emo. El 90% de la gente que entra aquí es emo. De hecho, sí. O sea, da... Si vas a dar información, da información de verdad, por favor. Está cerca de la otra caja. ¿Tú estás? No sé, es un... ¡Ah, liga! Vale. Yo llamo una liga. En plan... En plan... En plan rollo... Blanfería. Sí. En unos españoles. Yo solo hablo punchy punchy. No explicamos el mismo idioma. Yo solamente sé el idioma del dolor. Y empiezo a darte puñetazos a la pared. Literalmente... Yo solo sé el idioma de... Sonido de navaja que se abre. Y empieza a sonar. Pero múltiples veces, ¿sabes? Literalmente así es como se comunica. Yo tenía una navaja en mi cuarto, pero mi padre me la quitó. Bueno... Pues no le sabe. Yo era feliz con mi navaja. No le sabe las navajas. O sí, y por eso... A ver, también me puede que me la haya quitado porque se ha choricé ahí. Sí. Entonces no te quejes. Pues sí. Pero es que me gustaba la navaja. Pues cómprate una. No. Entonces no... No es igual. No es lo mismo. Es mejor choricearla. Cómprate una navaja. Eso... Eso quiere decir que no te gustan las navajas. Si te gustasen las navajas... Entenderías... Entenderías perfectamente que es mejor tenerla... Que... En plan, el sentimiento de pertenencia. Si. No, es que... La verdad es que... Prefiero quitársela a mi padre. Bueno. Romana de corazón. Te ha tomado por culo. Soy andaluza de barrio. Andaluza de barrio que le gusta robar a... Escúchame. La familia. Yo creo que... Un andaluza de barrio es lo más parecido en rumanos. En España. De hecho... Mi barrio está plagado de rumanos. Pero plagado. Es que somos como... La rata. De ratos también hay ratas, cucarachas. Aro, aro. En cualquier parte de España que va... Moro. Aro, aro. En el sitio no hay nada. No hay nada. basede San Jotori. Sí, sí. Creo que hay algo así que... pereza comprar el agua. Mira, mira, es verdad. Tres cajas en el congelado. Vamos, tres cajas de mantequilla. Por cierto, yo tengo helado en el congelado. Tengo que zampármelo. Qué guapo la de mierda que hay en todos lados. Debería salir yo y limpiar, aunque no quiero... No te voy a engañar, sí, eh. No quiero quemar mi dedo, la perra. Algunos de los dos debería hacer esos. Voy yo, anda. Yo tengo uno de limpiar a tope. Que alguien me sustituye en caja. Sí, el problema está en que... Entonces quédate en caja. El problema es que no hay libre. Nadie. Ah, bueno. Te metes tú en caja. Entonces, ¿quién contesta? No sé. Claro, es que contestar es importante para mantener a los clientes felices. No, no tengo bolsas. No, no hay bolsas. Así que... Pues entonces sí, al limpiar. Escúchame, este es un gym, bro. Está comprando tres cajas de helado y una cinco de carne. este les hace limpia 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 que relimpia y donde está el bote y la fregona había la esquina izquierda la izquierda donde mires una esquina y no vea nada la otra me estoy viendo muchas esquinas pero no veo nada coño donde estás en el pasillito y porque vas al pasillo digo